Bien, de vuelta en el Meridiano, Manolo Pichardo, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y Secretario de Asuntos Internacionales. ¿Qué tal? Hola, Edmundo. ¿Cómo vas? Oye, ¿cuántas luchas yo creo que yo pasé que tú fases aquí? Es verdad, pero no, ayer tú y yo somos amigos. Como tú eres el encargado de asuntos internacionales, voy a empezar preguntándote, ¿sobre qué te pareció la participación del Presidente de la República en el marco del CELAPT en Argentina? Bueno, habló un poco del tema haitiano, es muy reiterativo en todos los escenarios internacionales, ya como que hay que hablar de temas, otros temas, yo sé que es un tema preocupante, pero lo que nosotros necesitamos como pueblo es acciones, y entonces tú estás hablando y pidiendo a la comunidad internacional que intervenga, sin embargo las políticas públicas que tú implementas de cara a la contención de esa cantidad de haitianos que entran no son efectivas, no son reales, y parece que el gobierno se concentra en el tema de la publicidad, ¿verdad? El muro lanza cinco de esas guaguas para recogerlo, llevan las cámaras, lo publican en la televisión, pero en la práctica eso no ocurre, el flujo de ciudadanos haitianos es constante, permanente hacia la República Dominicana, todos los días. Los haitianos, para los haitianos esa frontera no existe, nosotros lo sabemos, los haitianos que trabajan, por ejemplo, en los edificios, en las construcciones, van y vienen, sin documentos, van y entran, o sea, entonces yo pienso que el gobierno lo que tiene es que aplicar políticas públicas eficientes para contener eso. Ahora bien, es válido que se llame la comunidad internacional a intervenir en un país que es inviable, en un país donde hay una ausencia total del Estado, donde las bandas criminales tienen el control del territorio y tienen doblegado a lo que queda como autoridad, porque ahora mismo en Haití no hay ninguna autoridad electa, ni el primer ministro es electo, ni el Congreso es electo, nadie es electo. ¿Una selva de selva? No hay electo, no hay ninguno, los últimos legisladores o senadores electos venció su periodo hace algunos 15 días, un mes, ¿verdad? Entonces ahí no hay ninguna autoridad electa, ese es un país, diríamos, sin ninguna institución legítima, suelta, una sociedad total desbandada y sin control, y yo pienso que sí, la comunidad internacional tiene que intervenir, pero la intervención de la comunidad internacional no puede concentrarse en lo militar. Yo pienso que eso es necesario, porque tú, para tú implementar políticas, diríamos, que impulsen el desarrollo de la economía de ese país, tú tienes primero que pacificar el país, entonces se necesita, pero no concentrarse en eso nada más, como ocurrió con la minustad, que fracasó, porque la minustad fue allí a controlar las bandas, la minustad allí fue, diríamos, a estabilizar el país y a, diríamos, a controlar la violencia, pero no se enfocó en lo que tenía que enfocarse, en, diríamos, promover la producción nacional, crear un Estado que genere un aparato productivo eficiente y a partir de ahí entonces consolidar las instituciones públicas, porque si tú no tienes un Estado que produzca riqueza, si tú no tienes un Estado en donde le garantice a la gente su sustento, entonces las instituciones funcionan, tú tienes que crear la base material primero para tú tener instituciones funcionales, y hasta que eso no se haga, cualquier escaramuza que haya en Haití respecto al tema del control de las bandas o la estabilización será una cuestión de coyuntura y será una cuestión muy efímera, porque en lo que hay que concentrarse, insisto, es en generar riquezas en Haití, y hasta que eso no se programe, entonces eso será un país inviable con un Estado prácticamente disuelto ya. Así es, mira, Manolo, ¿cómo va la fuerza del pueblo? ¿Qué es lo que ha sido este gobierno y qué expectativas tiene para este 2023? Bueno, este gobierno ha sido un total fracaso en el ámbito de la economía, ha fracasado, en el ámbito de la atención en salud pública, ha fracasado, en el ámbito de la seguridad ciudadana, ha fracasado. O sea, yo no sé qué es lo que puede exhibir el gobierno como positivo. Pero este gobierno, de acuerdo a ellos, ha recuperado la economía, este año creció un 5%, con una relativa estabilidad de acuerdo a ellos. Bueno, pero el problema es que tú creces, pero tú tienes una inflación de un 8, y donde la gente compra un plátano en 45 pesos, que se compraba hace, diríamos, 6 meses, 7 meses, tú lo comprabas en 17, ahora está en 40, 45 pesos que está un plátano. Ayer vi yo a alguien que subió un tuit, preguntándole a un vendutero de la calle cómo estaba el plato, y dijo que lo estaba vendiendo en 50. Yo lo vi en un tuit. O sea, que sigue subiendo. En 50 pesos. No, porque las cosas siguen subiendo, es una escalada alcista que hay en la República Dominicana. Entonces, el gobierno prometió que uno de los componentes inflacionarios, una rebaja de los combustibles, cuando el precio del barril de petróleo llegara a menos de 80 dólares. Bueno, está en 76, pero los precios de los combustibles están igual a cuando estable el precio del barril del petróleo a 130. Entonces, el gobierno, como bueno, encuentra el camino para resolver los problemas de la economía que impacten de manera positiva en el bolsillo de los ciudadanos. Porque tú me dices, bueno, crecimos un 5%. Bueno, pero la población no lo siente. Porque el tema es que el crecimiento tiene que expresarse en el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Y no se expresa. Cuando tú vas a un supermercado, se parece a calle a casa del terror de los gobiernos del amigo Hipólito Mejía. Que había una inflación tan escalonada que tú llegabas al supermercado a las 10 de la mañana y encontrabas un galón de aceite, para ponerte un ejemplo, en 100 pesos, pero llegabas al medio y estabas en 110. Y llegaba en la tarde y estabas 120. Entonces, era una especie de un proceso hiperinflacionario que parece que está acercándose a la realidad actual en la República Dominicana. Y eso es bastante preocupante. ¿Preocupante por qué? Porque hay un panorama internacional que se presenta muy nebuloso, que se presenta, diríamos, muy desesperanzador, porque el crecimiento económico que sería, que estaba estipulado para un 3.3% a nivel global, bueno, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, han rebajado el crecimiento de la economía mundial a 2.6%. Y eso tendrá un impacto en la República Dominicana. Se va a generar desempleo. La inflación no se controla. A pesar de las medidas de corte monetario que se han tomado en Estados Unidos, en Europa, en diferentes partes del mundo, en la República Dominicana, se toman medidas monetarias para reducir la inflación. Y lo que se está produciendo es lo siguiente. La inflación no baja, pero entonces la economía se estanca. Y estamos abocados casi a una situación bastante peligrosa, que es la estanflación. Precios caros, pero no hay dinero. Entonces la gente tiene precios caros y sin dinero para comprar. Es gravísimo. Es un drama bastante peligroso que puede vivir, que ya empieza a vivir la República Dominicana. Porque ya lo empezamos a vivir. O sea, tenemos precios muy elevados, pero la economía está prácticamente paralizada. Entonces, no podemos decir en términos, o sea, técnicamente, de que estamos ahora mismo en medio de un proceso estanflacionario, pero estamos abocados a vivir ese proceso que es lo más difícil y dedicado en una economía. ¿Ha fallado la política agropecuaria del gobierno? Por supuesto que ha fallado. Primero, todos los productos agropecuarios están elevadísimos. Y la tasa cero lo que ha provocado es la quiebra de los productores nacionales, aquella tasa cero, ¿verdad? Para productos que se producen en la República Dominicana siguieron altos. Es más, no siguieron altos. Siguieron incrementándose y quebraron a los productores nacionales. Entonces no se benefició la población porque siguió comprando caros, pero entonces llevó a la quiebra a los productores nacionales. Un total fracaso porque el gobierno lo que hace es improvisar de manera permanente. No tiene un plan real sobre hacia dónde debe ir la economía, sobre hacia dónde debe encaminarse la sociedad. Y por eso toman una medida hoy, toman una medida mañana, y a veces cuando la toman se devuelven. Y entonces lo que hacen es peor que lo que hicieron anteriormente. Bueno, un desastre total. Pero eso es historia. O sea, esta gente que hoy gobierna en la República Dominicana fueron los que gobernaron anteriormente y ha sido el mismo comportamiento. Mira, rápidamente que tenemos que ir a la pausa. Mira, el sábado entrevistamos a un subdirector de Inespre y él dijo que la fiebre porcina es culpa del gobierno pasado. ¿Tú lo ves así? Bueno, lo que pasa es que, como decía la canciller alemana, Angela Merkel, cuando tú te postulas para alcanzar el poder, tú te postulas para resolver los problemas, no para andar durante todo tu periodo de gobierno culpando al anterior. Entonces, ¿habían esos problemas? Bueno, a ti te eligieron para resolverlo. Porque tú en tu campaña decías que lo ibas a resolver. ¿Verdad? Tú decías que ibas a controlar la inflación. Tú decías que iba a ser más eficiente el servicio de salud. Pero tú decías que ibas a controlar la criminalidad y la violencia callejera. ¿En menos de un año? ¿Usted no se acuerda los videos de, por ahí andan circulando, los videos del presidente de la República? Alguien le dice en una entrevista, ¿y qué tiempo usted se tomará para controlar la violencia y resolver el problema de seguridad ciudadana? ¿Un año? ¿Un año? No, 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 dice él. Yo lo resuelvo en seis meses. Bueno, se está terminando el periodo y cada día es peor. Hay barrios que están secuestrados por los delincuentes. Santo Domingo Norte está secuestrado por los delincuentes. En Santiago no se puede salir a las calles. La gente, la gente que estaba, ¿cómo se llama? Los que siempre andan de noche. Bueno, la gente que se divierte en la noche ya no puede salir. Tienen que estar en su casa a las 10 de la noche porque están inseguros. Entonces el gobierno fracasó, como lo dije en principio, en términos económicos, en términos de seguridad ciudadana, en términos de asistencia y salud. Ellos están bien en los medios de comunicación. Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con esta interesante entrevista con Manolo Pichal.